lo más importante es leer que te están pidiendo cuál debe ser el monto en bolívares ok cuál debe ser el monto en bolívares de las ventas efectuadas por él en el mes si desea ganar 22 mil vas directo a la pregunta bueno un vende o recibe un sueldo mensual de 10 mil y el 5% del monto de las ventas que efectúan el mes como comisión a bueno el sueldo poner ese sueldo similar tienes 10 mil ok tienes 10 mil más el 5 por ciento de las ventas recuerda que el porcentaje tiene que decir con respecto a que 5% de las ventas cuál debe ser el monto en bolívares de las ventas efectuadas en total si desea ganar 22 mil y tú dices bueno si este pana desea ganar 22 mil ya tienes un sueldo de 10 mil fijo para llegar a 22 mil te faltan 12 mil sí o no o sea 12 mil tiene que ser lo que tenga de comisión y esto es el 5% de las ventas dijo aquí regla de tres y dos entonces tú te desea a mí mismo mismo será que yo puedo probar con las opciones o yo podría aquí agarrar y decir bueno si 12 mil representa el 5% de las ventas yo quiero el 100% de las ventas qué valor sería una regla de tres la vieja confiable esta es rexona esta no te abandona tú puedes hacer tu regla de tres te recomiendo que hagas la cuenta que hagan la operación yo aquí por lógica voy a irme con las opciones qué pena la interrupción la explicación se está poniendo buena pero antes te quiero invitar a que cuando termines este vídeo ingresas a nuestra página web epsilon academy puntocom y conozcas nuestro nuevo servicio epsilon plus con membresías mensuales que te traen contenido completamente exclusivo clases en vivo más aprendizaje y muchos más beneficios epsilon plus es mucho más que una clase ahora sí te dejo para que sigas aprendiendo con ustedes esto es lo que enseñamos en epsilon academy activos con esto uno de los valores que tenemos en las opciones cuando tú le sacas el 5% cuando le sacas el 5% equivale a 12 mil mira el vídeo que te voy a dejar allí con respecto al calcular el porcentaje es 240 mil mira que si yo tengo 240 mil en total de aquí si le saco el 10% a esa cantidad es quitarle un cero el 10% representaría 24 mil ok 24 son 3 0 solamente ahora de 24 mil si ese es el 10% como nosotros estamos buscando el 5% el 5% es la mitad de 10 mil se mira que hay aquí el 5% de esa cantidad representaría 12 mil mira que solamente analizando interpretando tú dices nada para que yo me vuelve loco aquí simplemente es la respuesta correcta 240 mil es la cantidad escucha el monto de todas las ventas efectuadas para ganar 22 mil es de 240 mil que es lo que hace que él tenga una comisión del 12% del 5% de las ventas que son 12 mil para sumarle a su sueldo de 10 mil y tener una ganancia de 22 mil y si no compruébalo con la regla de tres te vas a dar cuenta que ese 100% son 12 mil espero que haya quedado muy claro no te pierdas el siguiente ejercicio epsilon academy lo que aquí aprendes no lo olvidas